Norte de Santander Karen Yvonne Ortega Cuervo, estudiante de tercer semestre de contaduría Mi vestido me encanta porque me siento hermosa y elegante, como flotando en el aire Es sencillo y delicado, pero imponente, es rojo mi color favorito Oriana Hernández Buitrago Cursa tercer año de relaciones públicas y además es estudiante de cuarto año de historia del arte Las grandes obras de arte se hacen con naturalidad, fuerza y distinción Con lo mi vestido por primera vez, las vi reflejadas y me enamoré Rizaralda María Alejandra Franco Zapata, estudiante de tercer semestre de contaduría Cuando vi el diseño de mi vestido, me identifique inmediatamente con él Porque su diseño refleja mi forma de ser, siendo un vestido sencillo y elegante Me encanta su color rojo, me da seguridad San Andrés Providencia y Santa Catalina Shely Ann de Ávila de Armas, adelanta sus estudios de tercer año de medicina Siempre tuve claro que el color de mi vestido fuera beige y dorado Donde la sencillez y la elegancia predominan Y estoy feliz, lo estoy luciendo Agatia Antinay Santander Silvia Vanessa Becerra Hernández Cursa quinto semestre de ingeniería industrial Soñé verme como una diosa, brillar con luz propia y sentirme glamurosa como la mujer que soy Sucre Laura Marcela Peñuela González se encuentra en quinto semestre de arquitectura Escogí mi vestido dorado porque para mí tiene un gran significado Representa la fuerza, energía y luz que necesito para nutrir mi espíritu Sofía Cecilia Upegui Bonilla Estudiante de séptimo semestre de administración de empresas Me gustan las cosas delicadas y sencillas Siento que así es mi vestido Una pieza única donde la belleza es producto del talento tolimense Valle Diana María Salgado Salazar cursa su último semestre de derecho Desde que lo vi me enamoré de él Porque es como yo Elegante y sencillo Hoy lo llevo en mi color favorito Negro Elegante y sencillo